bienvenido diamas al canal yo soy Lourdes hoy os traigo un vídeo bueno de unos terminados pequeñitos con los productos que me llegaron la semana pasada de la colaboración de panda lo dejaré por aquí el nombre de su página vale arriba aunque ya sabéis que os dejaré todo en la cajita de descripción también pero antes de enseñar los materiales que he utilizado lo que he hecho con ellos vamos a ver un poco la página vale lo tengo ya todo preparado aquí y vamos a ir viendo un poquito la página a ver cómo lo hago para que se pueda ver bien todo lo que tiene en la página os lo enseño todo cómo va a ver ahora vengo y ya lo dejo todo preparado para verlo bueno pues ya estamos en la página vale de ellos como veréis tiene novedades los más vendidos promoción mirar todo lo que tiene por aquí avalorio cuenta aquí tenéis la lista y aquí tienen todo lo que tienen ellos en la página y que no se enfoca bien vale voy a ponerlo así para que lo veáis mejor vale pues quería enseñaros el apartado porque me preguntaron que no encontraban lo del punto de cruz pues lo voy a enseñar así más o menos vale veis como lo tenemos vale lo tenemos así ya veis por aquí el nombre de la página vale lo sé ahí poniendo a pulso vale a ver a ver dónde está lo de a ver por aquí a ver lo que pasa aquí que no que no me sale que no me sale donde tengo yo a vale están por aquí a ver mirar ver aquí está todo lo donde lo tenemos vale pues a ver acceso móvil u tiene muchísimas cosas mira ya empieza por aquí costura vale de ropa tejido del punto de crochet materiales de costura material de manualidad de costura por aquí fabricación de joya artesanía suministro vale y ya tiene eso para nosotros nos interesa como ya sabéis que es de nosotros somos demás de punto de cruz de costura no sé cómo saldrá el vídeo este vale porque la cámara lo tengo en mano vale y aquí está todo de costura vale herramienta de costura podemos ir aquí que aquí tiene que haber cosita de costura siempre y a ver por qué a ver por qué me ha salido esto ah vale 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 mirad tenemos tijeritas cosquines cosquines de alfiletero ahí que no estoy viendo nada chicas es que estoy más de entrada en el otro lado vale tijeritas ya sabéis que la primera vez que lo hago mirad más tijeritas que es chulos mirad más tijeras mirad más tijeras mirad que bonitas me encantan las tijeras pequeñas mirad que bonito son cosas que han traído nueva eh porque esto no lo he visto yo esto es cinta métrica mirad que mono no lo había visto yo las cintas esta mirad este rosa que chulo aquí tenemos más mirad que bonito mirad que bonito mirad todo esto lo han traído nuevo porque esto no lo tenía cuando pues me metí las tijeritas a ver más tijeritas uy tiene muchas tijeritas eh las que nos gustan mirad estos son para las agujas mirad descosedores mirad descosedores están muy bien vale ahora vamos a ir viendo esperar un momento vale chicas ya he vuelto otra vez ahora lo tengo en pulso mirad en costura mirad en costura apretamos en costura vale y nos va a salir aquí como veréis eh para el punto de cruz para las agujas hilos accesorio de bordado aquí aquí de bordado y bastidores vale ya podéis ir a donde queráis de aquí porque aquí pues sale de todo a ver por ejemplo vamos a irnos aquí por ejemplo los hilos que es lo que más nos gusta a nosotras mirar mirar tenéis hilos de todas clases muy baratos veis mirar que bonitos estos son metálicos esto no lo había visto yo mirar que además de colores que tienen y mirar una bolsa de 10 madejas a 51 céntimos para poder bordar bastante mirar puede coger los colores que queráis os pongo mirar los metros que tiene vale están muy bien estos son de seda tenéis varios vale pues hemos ido a los de hilos vamos a ir aquí a accesorio de bordado bueno esto pues será para ropa vale o no sé para qué será mirar tenemos organizadores mira 10 piezas a 2 euros bueno si 10 piezas a 2 euros con 71 son organizadores de estos de 30 agujeros creo que son o 37 está muy bien mirar esto para proyectos pequeñitos mirar que monos podéis elegir el diseño que queráis es 1 a 58 céntimos son muy baratos los huesitos mirar lo tenéis de varios colores vale viene mil piezas tenéis huesitos va a tiempo a 6 euros con 45 y como pone aquí a un céntimo por pieza pues imaginaros todos los huesitos que podéis tener en poco dinero vamos a ver por aquí que tenemos más no vamos a estar mucho para que no mirar tenéis que agitar con los huesitos y todo a 6 euros viene dos conjuntos en lámina cuadrada vale estos son más huesitos y nada hay de todo vale yo he querido enseñar un poco más o menos lo que vienen vale mirar aquí vamos a poner esto los bastidores perdonad el pulso mío porque no lo puedo hacer de otra manera mirar hay bastidores de estos pequeñines mirar estos tienen tres piezas 6 euros estos son pequeñines para las esquinas está muy bien mira de madera mira tenemos el soporte este del bastidor que también está muy bien para llevártelo de viaje están estos más de madera son tamaños que tú puedes ir cogiendo vale y viene bastante cantidad de bastidores mirar viene 10 piezas a 8 euros está muy bien vale mirar este también este es el que me hacía mi falta para la bolsita que son de la medida de de 200 pero bueno mirar que barato 16 piezas a 6 euros con 44 te sale de cada bastidor a 40 céntimos está muy muy bien vale bueno lo dejo ya así por aquí estos son los que me llegaron en la colaboración se acorda ahí que está muy bien también son cómodos ya os contaré de él está muy bien está muy bien vale lo vamos a ir dejando por aquí ya hay visto por donde me he metido vale por ejemplo en la a ver a ver cuando se metéis por por la tabla ordenador vale os va a salir todo en esta parte vale si se metéis en móvil os saldrá aquí tres rayitas que es donde tenéis que apretar y pondrá y tendréis que buscar el accesorio vale ya sabe que tenéis que iros a de costura que tenéis de todo veis esta de costura y tenéis que meteros aquí la pestañita esta y os habrá os va a abrir pues donde está todo de costura de punto de cruz los hilos y todo esto por si buscáis cosas así mira también tenemos aquí vale hay aquí de esto no lo hemos visto vamos a hacerlo así rapidito vale tenemos bolsitas hay aquí también de punto de cruz vale aunque lo veáis así como tradicional bordados tradicionales y todo es esto hay de punto de cruz hay alfombras también de sartelanas hay de todo eh que están muy bien y precio muy bien pues nada esto es un poquito lo que he querido enseñaros de la página vale y bueno y ahora sí que os traigo lo que yo he realizado con algunos materiales de la página vale os acordáis que os enseñé telita vale os enseñé las telitas vale que son cuadritos de tela pues que he hecho con ello ahora lo enseño he utilizado también estos hilos vale no lo voy a sacar de aquí este es en la numeración 4215 vale y este es el 121 bueno no he gastado entera la mareja de cada uno que las tengo aquí puesta vale tengo aquí puesto eh una mareja de cada que realicé os pondré por aquí hice varios vale sé que me equivoqué en algunos que tuve que volver a repetir y todo porque yo eh ya sabéis que en este bote vale voy echando aquí pues los hilos de desbordado vale porque no me sirven las colitas de hilo claro cuando yo tengo mucho pues intento hacer cojines pequeñico arzuleteros y cosas así pues ya estaba el bote ya más de la mitad y luego tengo que ir utilizando vale y como no ya sabéis que yo mira este también lo he hecho tengo más me gusta ir haciendo vale tengo más eh tengo más por aquí lo único que los tengo en los proyectos pues eh hice este bueno hice tres vale con los hilos estos los estuve haciendo vale me salió un poco mal porque aquí se apura la tela vale y ahí me salió mal este me lo quedé yo los otros ya no tienen sus teñas lo hice lo más rápido posible vale porque hubo uno que no me lo esperaba lo hice rápido si se hace rápido vale esto en un en una mañana lo tienes hecho esto se hace rapidico y lo hice así aquí puedes poner la inicial yo no me puse la inicial pero hice estos cojines con la tela de aquí vale esta es la tela blanca que venía y gasté la tela base que había aquí también la gasté me ha quedado las oscuras y color café me ha quedado estas vale que aquí haré cojines o algo de diseño de navidad pequeñico mirad eh tengo la tela roja la tengo verde también puedo ir haciendo aquí diseño algo de navidad que quedaría bien y algunos cojines más haré porque llevo los cojines y como veréis pues le puse aquí unas bolitas vale de los mismos tonos de estos de aquí porque es bueno os enseño también las tijeras porque también la he probado cortan muy bien vale contaros que los hilos estos se borda bien vale pero no hay que hacer las hilos tan largas porque se pueden hacer nudos os enseño la marca de los hilos tiene que ir haciendo con hebras cortas y ya sabéis que tenéis que ir bordando porque son de estos metal bueno metalizado no de que son de varios tonos vale y es de la marca Iron y están muy bien eh están suaves se borda bien mira me han sobrado hice cuatro cojines vale ya no los tengo tengo solamente uno os pondré por aquí una foto de dos que que si pude hacer la foto pero hice cuatro con la foto muy bonito quise hacerlo para tener aquí cojines a mi me gusta tener cojines de estos pequeñitos siempre te te hace falta a lo mejor cuando estás con un proyecto de versión pro el que estamos haciendo el de el morte pues de esto ahí tengo uno yo pues pongo tres agujas y lo pongo aquí y borda rápido y me gusta mirad que bonito se ha quedado precioso pues nada pues todo lo que quería enseñaros con los materiales de que me llegaron de la página ya me contaréis vosotras si os ha gustado yo lo dejaré dentro del paquete para para nuevos proyectos ya sabéis que aquí hacemos nuevos proyectos siempre y nada os veo en esta tarde chao